¡Eres un tío blanco blanco! ¡Eres un tío blanco blanco! A lo mejor te han reprochado algo sobre tus privilegios como hombre o has oído palabras como heteronormatividad o binarismo de género. Sin embargo, cuando últimamente escucho referencias a nuestra raza, es algo que me llama especialmente la atención. Porque en España no hemos tenido una cultura con múltiples identidades raciales como por ejemplo podemos ver en el pasado de América y la opresión sistemática hacia la gente de color. Eso no significa que en España seamos un ejemplo de virtuosismo, ni mucho menos, teniendo en cuenta que vivimos durante más de 35 años en una dictadura fascista. Pero siendo realistas no hemos tenido ese choque cultural en el que el racismo ha sido un problema sistemático y estructural de nuestra sociedad. No obstante, he notado que se empiezan a usar cada vez más referencias raciales de manera recurrente alrededor del feminismo y de ciertos sectores de la izquierda que se están apuntando a las modas identitarias que llevan años asolando el panorama cultural en América. De forma creciente podemos leer artículos como el siguiente de la zona crítica del diario que en un marco irónico escribía En defensa del hombre blanco heterosexual, el artículo decía así Las mujeres no nos entienden, ni los gays, tampoco los negros ni los árabes. Ninguno de ellos comprende la situación que los varones blancos heterosexuales estamos viviendo últimamente. La angustia, la tensión, la certeza de ser siempre observados con suspicacia, víctimas de la discriminación sexual bajo la bandera de la igualdad y de la discriminación racial con la excusa de la multiculturalidad. Entiendo que en España esta idea sea algo recible, pero en Estados Unidos, donde hay un poco más de sensibilidad racial, durante los últimos años han estado proliferando estas políticas identitarias que no han servido para que haya más unión y camaradería entre sus ciudadanos, precisamente, sino para crear más división y odio. Movimientos como el Black Lives Matter han convertido la experiencia racial de cada uno en nuestro rasgo supremo de identidad, lo cual no crea buen rollo, precisamente. Protestantes de Black Lives Matter entran en una biblioteca al grito de, jodeos, jodeos, putos blancos. La cofundadora de Black Lives Matter en Toronto pedía, fuerzas a Allah para no matar a gente blanca. Un abogado relacionado con Black Lives Matter pedía la liberación de cualquier acusado de asesinar blancos. No quiero decir que la gente negra sea violenta o racista, ni nada relacionado con la raza de cada uno. Quiero decir que cuando se trabaja con axiomas radicales, creamos personalidades radicales. El 31 de diciembre de 2016, en plena efervescencia del movimiento Black Lives Matter, un chico blanco con problemas mentales fue secuestrado por cuatro adolescentes de raza negra que lo torturaron haciéndole beber agua del váter clavando una navaja en el cráneo y lo compartieron por livestream en Facebook al grito de Un incidente terrorífico, aunque no representante del movimiento Black Lives Matter. No obstante, lo que fue extremadamente escalofriante fueron las respuestas de algunos presentadores de la CNN. Si, mal entrenamiento casero, pero este presentador no es el único, esta otra presentadora también se luce. Hay que tener mejores entrenamientos caseros. Pero no, un crimen de odio… Podemos hacernos una idea de cómo este sistema no es precisamente acogedor para solventar discriminaciones raciales de ningún tipo. Si seguimos leyendo el artículo del diario, el autor continúa con ese tonito, ¿no? A caballo entre la ironía y la concienciación social. Se nos considera privilegiados, pero no es cierto. A los varones blancos heterosexuales nadie nos ha regalado nada, más bien al contrario. Nuestro actual estatus es fruto de siglos de trabajo. Tuvimos que someter a las mujeres y esclavizar a los negros. Despojamos a los indígenas de cuanto tenían, prohibimos la homosexualidad y aniquilamos a quienes disentían de nuestro punto de vista. Oh my god, este tío es… joder, qué ironía, ¿eh? Que le mete el tonito este que es que te partes, que yo me parto. El pensamiento de que por alguna extraña razón somos responsables directos o indirectos de lo que hicieron antepasados nuestros hace cientos de años es una idea extremadamente absurda. Pero esto no es lo más retrasado de todo. El tío que ha escrito este artículo está usando dinámicas racistas, misógenas y homófobas del pasado para atacar a la cultura occidental en el presente, sin tener en cuenta que es nuestra cultura la que trascendió esos problemas mientras que en otras partes del mundo, no precisamente blancas, esas prácticas siguen siendo aún algo recurrentes. Pero no hables de eso, no vaya a ser que alguien te llame racista, ¿verdad? Voy a continuar con este artículo porque la sabiduría de este tío no tiene fronteras, no tiene parangón. Una empresa de tales dimensiones requirió de una enorme dedicación, siglos de esfuerzo y privaciones. Muchos de nuestros antepasados tuvieron que renunciar a su tiempo de ocio para colgar a negros de los árboles, para quemar a mujeres en la hoguera, para practicar electroshocks a desviados de todo tipo. Quienes ahora dicen que no merecemos nuestro estatus parecen olvidar esos sacrificios. ¿Ha mencionado a la Inquisición? ¿Tu culpabilidad racial se remonta a la Edad Media? Ok, vamos a continuar. Ha llegado la hora de que los varones blancos heterosexuales alcemos la voz y juntos reivindiquemos nuestros derechos históricos, esos que por justicia nos pertenecen, los mismos derechos por los que lucharon nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Es el momento de recordar como hizo el ingeniero de Google que las mujeres no sirven para puestos de responsabilidad porque según un estudio son todas unas neuróticas. Ok, está hablando de James Damora que hizo un memorándum sobre por qué no había tantas mujeres trabajando en Google como hombres. En una de las partes enunciaba que según múltiples estudios las mujeres puntuaban más alto que los hombres en rasgos relacionados a la franqueza de sentimientos, estéticas, extraversión expresada hacia prácticas gregarias, amabilidad y neuroticismo. Esto no es una opinión misógena, es una observación empírica. Esto es algo que a día de hoy llamamos políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto significa que es de hecho correcto, es decir, que es verdad, pero que deberíamos censurarlo porque puede herir la sensibilidad de algunos individuos. Es decir, vamos a ocultar la verdad o como se hace desde la dictadura de lo políticamente correcto, vamos a perseguirla para preservar nuestra proyección más amable pero ficticia de la realidad. ¡Seguimos! Es la hora de sabotear los remakes de Hollywood que mancillan nuestra infancia cambiando el sexo de sus protagonistas. Es la hora de decir no a la versión femenina de Doctor Who. Es la hora de gritar no quiero un James Bond negro, no merezco un Spiderman hispano. Debemos hacerlo por nuestros antepasados y por los antepasados de nuestros antepasados. Por el Homo Erectus, por el Australopithecus y antes que ellos por el mono que bajó del árbol cuyas ideas todavía hoy nos iluminan. Y así culmina este brillante artículo. Pero lo que a este tío le cuesta entender es que más allá de los graciosos chascarrillos sobre esos estúpidos hombres blancos, lo que subyace detrás de esto es el alzamiento de ideologías identitarias que no nos definen por nuestro carácter individual, sino por el color de nuestra piel, nuestro sexo, nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Y que nos convierten en oprimidos u opresores dependiendo del grupo al que pertenezcamos, señalando, silenciando y censurando todas aquellas expresiones individuales que se opongan a estas ideas de identidad grupal. Por ejemplo, a lo mejor no sabías que tú, si eres de raza blanca, eres racista de forma innata según el Huffington Post. ¿Son todas las personas blancas racistas? ¡Sí! Según el artículo, todas las personas blancas son racistas porque toda la gente blanca existe en una estructura de poder racista que no estamos activamente luchando por desmantelar. Los racistas no llevan simplemente sombreros puntiagudos y dicen la palabra con N. Al hacer nada, todas y cada una de las personas blancas aún toman ventaja de un poder de estructuras que les favorece. Hmm. ¿A alguien le suenan las campanas? Básicamente, este concepto de estructuras de poder que perpetúan tus privilegios es exactamente la misma cantinela que usa el feminismo cuando describe su concepto de heteropatriarcado. Si eres blanco, eres racista. Da igual que seas un millonario, un white trust que vive en un complejo de caravanas o un indigente. Tu raza te otorga privilegios y te convierte por defecto en una persona racista. De nuevo, eres culpable hasta cuando eres inocente. Eres culpable por existir y ser de un grupo que otros identifican como privilegiado. Y esto no es un blog raro, joder. Esto es el puto Huffington Post. Estas ideas van más allá y han popularizado otros esperpénticos conceptos como racismo daltónico. O racismo que no diferencia colores como expresa el siguiente artículo. Cómo ser daltónico racial e intentar no diferenciar a la gente por el color de su piel es de hecho racista. Como veis, los conceptos han dado la vuelta de una década a otra, tú. ¿Os acordáis de aquella antigua idea de no diferenciar a la gente por su color de piel, su orientación sexual o su sexo, sino por sus ideas, su personalidad y su carácter individual? Bueno, pues ese es un concepto racista según las nuevas ideologías identitarias. Algunos campus universitarios convierten el ser daltónico de raza en una microagresión. Para el UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles, existe una problemática con esos alumnos que se niegan a pensar y a comportarse de acuerdo a las razas de los demás. Que yo traduzco como cuando no ser lo suficientemente racista te convierte en racista. Wendolin R.I. Miller, una consultante de diversidad, aconseja instituciones educacionales en cómo paliar microagresiones racistas. Y dice que ser daltónico racial es una microinvalidación porque excluye, niega o anula los pensamientos psicológicos, sentimientos o experiencias de ciertos grupos. Miller dice que expresiones como Para mí lo que cuenta es la persona, no el color de su piel, es también una microagresión. A lo mejor os suenan estas palabras. Yo tengo un sueño, que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Me da la sensación de que cuando las palabras de Martin Luther King son consideradas racistas y forman parte de nuestro espectro de microagresiones verbales, es un buen momento para pararse y replantearse que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como sociedad. A lo mejor deberíamos escuchar un poco más a Martin Luther King y dejarnos de tantos espacios seguros, microagresiones y políticas identitarias de mierda. Es una idea que dejo ahí para que lo reflexionéis. Porque cuando llamas a la gente normal machistas por el hecho de ser hombres, racistas por el hecho de ser blancos, homófobos por el hecho de ser heteros, cuando les señalas, les insultas, les intentas avergonzar públicamente, no estás cambiándoles. Lo único que estás haciendo es convertirles en tus enemigos. Y tus enemigos no van a votar lo que tú quieres. La doctrina detrás de estas ideas no es algo nuevo, ni mucho menos. La Unión Soviética de Stalin o la China de Mao operaban con un axioma muy parecido con respecto a tu identidad de clase. Cambiemos la idea de clase que ya huele a naftalina por identidad de género, identidad racial, identidad sexual y creemos otra dicotomía entre oprimidos y opresores. Sí, sí, suena genial, ¿verdad? Es una buena idea. Vamos a... cambiamos una cosa por la... es una buena idea, ¿verdad? No, no suena genial. No es una buena idea. Y si tú crees que es buena idea, si quieres jugar a estos juegos identitarios como hace una parte del feminismo con su idea del heteropatriarcado, si queréis formar parte de un comité por la diversidad, que controle la forma en la que la gente habla, piensa y actúa en nuestras universidades, si quieres todo esto y además quieres saber quién soy, te diré yo no soy el más masculino, ni el más blanco teniendo en cuenta que soy español, tampoco soy el más hetero ni el más macho, pero si consideráis que nuestro grupo identitario nos delimita por encima de nuestra personalidad y debería ser este grupo identitario lo que define nuestras identidades y el agujero con el que nos relacionamos con el mundo, entonces no tiene sentido que sepáis mi nombre, porque todo lo que soy y seré para vosotros es un tío blanco hetero. Gracias por ver el vídeo, darle like si os ha gustado, compartid y suscribiros al canal.